Muy buenas y bienvenidos a 8 Reviews. Hoy encima de la mesa tengo los Thin Hi-Fi C3 y estos IEMs me los ha enviado Linso, la cambiada publicación de esta reseña, se aplica el disclaimer habitual de que no he recibido ningún comentario ni solicitud específica, pero siempre es bueno considerar el hecho de que estos IEMs en realidad no me han costado nada. En la descripción del vídeo dejaré el enlace a los C3 a través de Linso, que es lo mismo que puedo hacer, y como siempre es un enlace afiliado, lo cual quiere decir que no me llevo nada a cambio de clics, ni compras por dicho enlace, etcétera. Como mencioné en mi review de los C2, Linso me envió 3 conjuntos de IEMs Thin Hi-Fi, los C2, los C3 y los T4 Plus. Y después de decidir, sin ninguna razón específica, que iba a seguir la secuencia numérica, pues la review de hoy es de los C3, que actualmente están disponibles en Linso por poco menos de 50€. Esto los coloca dentro de lo que considera un conjunto de presupuesto extremo, sin embargo sí que son bastante más caros que los C2, que cuestan menos de 30€. Si bien voy a juzgar los C3 por sus propios méritos, algunas comparaciones con los C2 por el camino van a ser inevitables. Así que, ¡vamos allá! El empaquetado de los C3 es casi idéntico a de los C2, solo que sin robot. Es una simple caja blanca, cuadrada, que se abre para revelar los IEMs ubicados en la parte superior de la caja, y en la parte inferior, pues otra cajita que contiene los accesorios. Y esos accesorios son el cable y cinco juegos de punta de silicona, bueno, junto con los típicos manuales de instrucciones, etcétera. Bueno, instrucciones de garantía. Bueno, pues como veis, nada que alabar realmente, pero tampoco nada hay que quejarse, contiene lo que se necesita para disfrutar de los IEMs y nada más. La construcción y estética de los C3 son muy diferentes a las de su hermano menor. Aquí, Tim ha vuelto a un estilo que es mucho más común, tanto para ellos como para otras marcas, y usan unas carcasas de resina impresas en 3D de una forma, pues, mucho más genérica. Esto recuerda mucho más a algo como los Tim T3 Plus, por ejemplo. La placa frontal tiene el logotipo de Tim en plateado, a ver si quiere enfocar, y con un fondo, pues, de fibra de carbón, fibra de carbono, así, debajo del logotipo. Es simple, pero de ninguna manera es feo, al menos en mis ojos. La forma más genérica, pues, significa que deberían de tener un ajuste bastante cómodo para la mayoría de las personas, y aunque yo no tuve ningún problema con los C2, la forma C3 es probablemente una apuesta más segura para la mayoría de los usuarios. También son ligeros, y tengo que decir que no he experimentado ninguna molestia con ellos, incluso durante sesiones de escucha mucho más largas. El cable incluido, pues, sí es que supone, digamos, un paso hacia adelante en calidad, al menos en cuanto a hardware se refiere, porque aquí sí que optan por metal en los conectores, en el splitter, en el hardware en general, y tiene aquí el logotipo de Tim también, en lo que es el deslizador este de la mentonera. Y, la verdad es que me gusta bastante el cable. No es mi cable favorito, pero no tengo absolutamente ninguna queja sobre la construcción o la ergonomía del cable, ni tampoco de los IEMs en general. En cuanto a construcción y estética y confort, los encuentro muy bien. Bueno, empezando con el vistazo habitual al gráfico que tenéis en pantalla, pues aquí se compara con mi curva de preferencia personal y también con los C2 como referencia. Ahora, empezando con los subgraves, pues ya podemos ver en el gráfico que están un poco al norte de mis preferencias en este aspecto, sin embargo, no los encuentro demasiado abrumadores en este sentido. Usando la prueba obligatoria para mí de Chameleon, hay mucha presencia en esas zonas bajas, y el control pues no es el mejor, pero tampoco el peor. Los C3 parecen defenderse bien, incluso en las partes más pobladas de la pista, y aunque los encuentran un poco sueltos cuando trabajan demasiado, he escuchado muchas cosas mucho peores en estas frecuencias. Pasando a los medios graves, también podemos ver que tienen una presencia muy similar, aunque ligeramente reducida, a la de los C2, y yo me quejé de que los C2 estaban demasiado centrados en los graves. Bueno, pues los C3 son un buen ejemplo de cómo la presencia de subgraves puede mitigar los problemas que tengo con los graves medios. Si todavía están demasiado presentes para mí en el rango de los graves medios, pero como el subgrave toma un poco más de protagonismo junto con esa leve o muy leve reducción en la parte superior de los medios graves, encuentro que no me causan la fatiga que sí me causaban los C2. Los graves medios realmente no sangran hacia los medios bajos, y siento que el rendimiento es similar al de los C2, pero a medida que el enfoque se aleja de esas frecuencias específicas, pues parecen más coherentes. Una de las principales pruebas que me demuestra que las frecuencias graves, digamos, no son tan retumbantes, es la guitarra o la parte baja de la guitarra de Crazy Daniel Andrade. En el caso de los C2, la guitarra se vuelve muy retumbante, y eso es parte de lo que a mí me crea la fatiga. Sin embargo, los C3, aunque todavía tienen un poco de retumbe, están lejos del punto de los C2, lo cual los convierte en un extremo inferior mucho más agradable para mí personalmente. En el centro de los medios, tienen una ligera caída, pero nada realmente digno de mención, y a medida que subimos a los medios más altos, la presencia de voces y otros instrumentos, la verdad que está muy bien equilibrada. Desde alrededor de los 2000 Hz hasta los 5500 Hz, es donde yo encuentro la gran diferencia entre los C2 y los C3. Como mencioné en mi review de los C2, yo encontré que la presencia en este rango se extendía demasiado, dando la sensación de estar comprimida. Con los C3, hay un poco de impulso adicional alrededor de los 4000 Hz que puede hacer que algunas pistas se vuelvan un poco ásperas. Pero esto empieza a reducirse unos 1000 Hz antes que los C2, lo que le da mucha más vida a las cosas y les hace parecer mucho más dinámicas en este sentido. Sé que a otros les han gustado mucho los C2, y entiendo que todos somos diferentes, escuchamos músicas diferentes, tenemos gustos diferentes, así que yo solo puedo hablar por mí, pero yo personalmente prefiero los medios altos y los agudos bajos en los C3 sobre los C2. Avanzando hacia los rangos más altos, las cosas pues sí que parecen atenuarse más que en los C2, al tiempo que siguen presentando algunos picos que pueden causar un pequeño desequilibrio en estas zonas, sin embargo, como las frecuencias de 2000 a 5500 son más dinámicas a mis oídos, encuentro que en realidad noto más los agudos en esta versión. Los detalles diría que son similares entre los dos, es decir, decentes. Dicho esto, debido nuevamente a esa falta de compresión y la reducción de esos picos hasta cierto punto, encuentro que puedo apreciar mucho más los detalles en los C3. La escena sonora está en la media para un conjunto de IEMs y aunque la ubicación de las imágenes puede no ser perfecta, creo que sí que es un paso adelante con respecto al modelo anterior, o al menos en la forma en la que se presenta. Y en la pantalla estáis viendo el gráfico de aislamiento y el aislamiento de los C3 es muy bueno. Por encima de los 1000 Hz es muy bueno, mucho mejor que los C2 y está muy por encima de la media. En mi opinión, los Thin Hi-Fi C3 son un buen conjunto de IEMs. No creo que vayan a romper ningún molde, pero el rendimiento sigue estando por encima de la media para un conjunto económico. En comparación con los C2, encuentro que funcionan mucho mejor para mí en casi todas las categorías. Eso no quiere decir que sean mejores que los C2, yo he visto mucho cariño por los C2, simplemente quiere decir que para mí personalmente me funcionan mejor y que los disfruto mucho más. Los encuentro más dinámicos y que puedo apreciar mucho más la música, tanto en los rangos bajos como en los rangos altos. Y como voy diciendo en lo que parece ser cada reseña últimamente, el rango económico está lleno de buenas opciones y en este momento, aunque no creo que los C2 deben considerarse el rey de ese presupuesto económico, siguen siendo una opción muy válida. Y lo voy a dejar ahí, en la descripción del vídeo, ya sabéis que tenéis el enlace a los C3 a través del INSO, tenéis el enlace a HREVIEWS.com, donde está esta review en formato escrito, tanto en inglés como en español, tenéis el enlace a las mediciones, tanto de respuesta de frecuencia, como las de aislamiento, por si queréis hacer comparaciones entre diferentes modelos, y tenéis el enlace a las redes sociales, por si queréis saludar, seguir, echar un vistazo, publicar algo, hablar, lo que queráis. Y por hoy, pues, eso es todo. Vale, hasta luego.